El día de hoy vamos a preparar un sándwich bastante sabroso que empieza con un poco de salami o peperoni. Yo voy a usar salami porque es lo que tengo en la casa. Esta es una bolita que tengo aquí como de unos 150 gramos. Voy a preparar dos sándwiches, así que con esto yo creo que está perfecto. Vamos a cortarlo en cubitos y después de eso lo vamos a pasar a la cazuela para freírlo. Pero antes de eso vamos a partir media cebolla blanca en cubos medianos, no tan pequeños, que también le vamos a agregar al guiso con el que vamos a preparar nuestro sándwich. Queremos que la cebolla se siente, que cuando mastiques sientas que estás mordiendo el pedacito de cebolla. Primero vamos a echar los pedazos de salami y los vamos a dorar un poco. El salami suelta muchísima grasa. Si estás usando peperoni también va a ser la misma, vas a tener que de alguna manera secar la grasa, limpiarlo. Puedes sacarlo del sartén y darle una colada, pues yo creo que aquí con el papel absorbente directo sirve un poco. Después de revolver la cebolla vamos a agregar medio kilo de carne de res. Esta es una carne de res molida bastante magra, de 90% carne o proteína o músculo y 10% grasa. Después vamos con pimienta, chile quebrado, orégano y un poco de sal, todo al gusto. Yo estoy usando sal gruesa porque se me acabó la fina, pero pues claramente puedes usar la que tú quieras. Además vamos a agregar pasta de tomate, igual al gusto. Yo te sugiero unas dos cucharadas para esta porción de carne. Después de revolverlo y que ya está completamente cocida la carne, vamos a agregar una lata completa de tomate pelado. Tomate san marzano lo venden en el supermercado, es bastante económico. Y lo que vamos a hacer es molerla. Yo agregué primero la mitad para molerlo de forma más sencilla. Después agrego la otra mitad y repetimos la operación, que es básicamente con la misma espátula romper los tomates. Que como ya vienen cocidos y no tienen cáscara, se deshacen súper fácil. Eso lo vamos a dejar reducir como por una media hora. Mientras tanto voy a preparar una mantequilla con ajo, que solo lleva mantequilla y ajo. Son cuatro cucharadas de mantequilla, cuatro dientes de ajo más o menos grandecitos. Los cuales puse a sofreír en la mantequilla hasta que agarraron un color ligeramente dorado. Después de apagar el sartén, vamos con el pan del sándwich. El pan es pan blanco de caja normal. Estoy usando uno que aquí en México se llama pan bimbo artesano. Vamos a untar con mantequilla a ambos lados. No te preocupes si se te va por ahí un pedacito de ajo. De todas maneras se lo vamos a poner todo al lado que va a ir adentro del sándwich. En una bandeja vamos a hornear estos panes con un poco de queso. Pero primero los vamos a acomodar. Y voy a terminar de agregarles esto que te decía, que son las ojuelitas de ajo dorado. Que nos quedaron en el sartén después de haber dorado la mantequilla. Este es un queso Monterrey Jack rallado. Que ya lo venden así rallado. Lo vamos a repartir en los cuatro panes. Que quede rebozado. Lo que queremos es que quede una cantidad abundante de queso. Esto lo vamos a pasar al horno como por unos 10 minutos. O hasta que se gratine y quede así. Las orejitas están levemente doradas. Y la parte de afuera del pan está blanda. Que es lo que quiero. Yo quiero que el pan se comprime un poco ya que se remoje. Vamos a ir con dos cucharadas de nuestro relleno de carne molida. Vamos a colocar inmediatamente después un poco más de queso. Porque pues nunca fue suficiente. Y ya está. Este es nuestro sándwich. Ya estamos listos para comerlo. Espero se te antoje. Ojalá lo prepares. Está súper sencillo. Si alguna vez has comido un sándwich de meatballs o de albóndigas. El sabor es muy parecido. Pero pues la preparación es un poco más sencilla. Te lo recomiendo. Ya aquí puedes hacer las variantes que tú quieras. Aquí puedes ver el corte en diagonal que le vamos a hacer al sándwich. La verdad es que está muy muy rico. Queda bastante sabroso. El ajo le da un toquecito especial. Y pues ya es todo. Ojalá les haya gustado. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!